Bueno, la consigna es un turismo abarcativo, integrador, un turismo como hemos venido trabajando como derecho humano y tratando de reinventarnos, dice la Organización Mundial de Turismo, reiniciar el turismo, como cuando uno en la computadora reinicia, resetea para arrancar de nuevo. Lo estamos haciendo con todas las ganas, tratando de ser prudentes, de no vender humo, de explicar que va a ser una temporada difícil, pero mejor que la del año pasado, ¿por qué? Porque va a estar un poco todo más abierto y bueno, la expectativa de estar acompañando a los operadores turísticos que han pasado momentos muy difíciles y que pensamos que, bueno, que nuestro trabajo, pero también las medidas que el Gobierno Nacional pueda aportar van a ser fundamentales para que la gente salga a pasear porque, en definitiva, la situación económica tampoco es buena en general, ni de los vecinos, ni del país, así que tenemos que redoblar los esfuerzos y lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucha fuerza, arrancando desde ahora octubre con fiestas en las distintas ciudades, tanto acá en Atlántida como en Ciudad de la Costa o en noviembre con el turismo onológico, no esperando al verano, sino tratando de ya salir a trabajar. Va el 28 de septiembre, tenemos a las 14.30 una reunión con todos los directores de turismo del país, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, para de alguna forma delinear los trabajos estratégicos, las líneas estratégicas que va a tener el Ministerio. Nos vamos a estar enterando en esos lugares, en esos momentos, pero como Gobierno de Canelones, los cambios que tenga el Ministerio de Turismo, bueno, algunos son lamentables, son una pena, pero la institución, Gobierno de Canelones y Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Turismo, seguimos teniendo una muy buena relación, una buena actividad. Reitero que lamentamos que los cambios se den en el mecanismo que se han dado y en el contexto que se dio, pero institucionalmente está todo como siempre. Que conjuntamente con el municipio de Atlántida, acordamos generar un espacio en el viejo Piedraliza, un espacio conjunto, con tres patas, el Gobierno Departamental, el Gobierno Municipal y la Asociación Turística de Canelones. Vamos a generar allí un espacio para la Asociación Turística de Canelones, va a ser la primera vez que una asociación turística, una corporación turística, tenga un espacio propio para recibir a su planteo, para recibir a su gente, a sus socios y también desarrollarse. Por tanto, hay una novedad que es este local nuevo. En segundo lugar, con el Gobierno, con el Intendente Orsi, estamos instrumentando una medida de apoyo permanente a la Asociación Turística de Canelones que permita un funcionamiento más profesional. En los próximos días daremos los anuncios, luego que la Asociación Turística y nosotros redactemos una carta de intención de trabajo conjunto. Y bueno, de alguna forma, el acompañar a la Asociación Turística de Canelones en esa fijación que tenemos del trabajo público-privado, que es absolutamente necesario, imprescindible. Y que, bueno, por suerte con la Asociación Turística, que somos parte también, lo venimos desarrollando bien. Así que, hoy por hoy, profesionalizándonos para tomar la temporada turística, el manejo de redes, etc., de la forma más profesional posible.